Música Les saluda Filmaciones Evangelista Para todos ustedes les presento la gran herranza costumbrista de mi pueblo Tampicuata Con cariño para todos ustedes, espero que les guste esta vez Les presento la gran herranza de la familia Evangelista en Tampopata, Villa Piaullos Música Del señor Edwin Rivera, mi esposa Ida Evangelista, también De su padre, Severo Evangelista Música También José Guagri Guerra y mi esposa celebraron con mucho cariño para todos ustedes Música Siempre cultivarán la gran herranza costumbrista de nuestro pueblo y de nuestro Perú Música 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 publicamos el correto encuestado, esa voltecita, salud, viciada, en un oficial. Buenas tardes, muy bonitas, ¿no? Buenas tardes, firmación de su evangelista. Vamos, despidado, nene evangelista, firmando para los recuerdos, vamos, prima ida. Vamos a la familia evangelista, la familia vari, evangelista. Y la banquita, hasta el punto, tiene Mariano, Mariano, Loreano, es la banca arena, de calidad de exportación, ¡Vamos a la familia evangelista! ¡Vamos, despidar! Advaito, oficial. ¡A la guajita! ¡Vamos de guajita! ¡Los chavalores! ¡Esa pelotita de innovaciones! ¡El banalista! ¡El recuerdo! ¡El tu padre lo recuerdas! De todo lo que pasa, el firma juez tiene que recordarte Lo importante, hoy vamos a pasarla linda, linda Ya viene, bastante gente viene, mira, allá al punto donde vemos la gente del Papa Rosario, Esmeralda, Pilario, ...a la guajita, jaja, aunque el ser humano no no lo tiene, ...e ese gente que no lleva la misma... ...and el Padre Quirí ...ne un letra que está. El Maíz de Guajajara ...el su producing todo el mundo, ...y ahí está en el mundo... ...el su bebida, ya está en el mundo... ...y ahí está en el mundo ruido, ...y ahí está en el mundo ruido, ¡Suscríbete al canal! 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 Orquesta de huevo tambopatina, por si acaso, nada de traer de otro lugar. Música 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 Llegó a Alan García, el único, arriba, a Primo, ¿qué pasa? ¿Para dónde va a ser? Para arriba, Alberto Saldeña, amigos, nada más, miren la mamacita Lilian, así, miren la mamacita, yo, a Lilian Cía, miren la de mí, miren la de los artísticos remados, miren Lilian, yo la veo linda. Ya, listo, ya, miren, empezamos, no miren, no te preocupes. Se viene el Tardo de Ranzas, Ysenia, Mamí y Karina, ¿dónde está la mamacita Karina? Mi sobrina, güey. Oiga, taja la baja, ves, Calibar, mame. El Calibar está, no, no, no tira, no tira. Chala, 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 ya, la va, la va, la va, no, la va. Tано, chala, chala, chala. Chala, 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 chala. ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Todo acá, cortador! ¡Contador! ¡Contador! y y y y y y y Chicos, ya vienes la mía, Loli Rivera. Mirad, no, ya estamos en la patina, una tira de avanzas. Pues hablando de la línea, vamos a estar en la línea que tengo. Para la revista Barbie, revista Barbie Lima. Buenas tardes, Alfredo, está en el fondo, está en el fondo. Oye, ¿quiénes o no entiendes? No, el otro, ¿cómo se llama? La camino, el otro. Ya viene suerte. Viene mi mitad, ahí viene mi prima. Están de vista, ¿no? Para mí no, el manito no me tiene que dar. Tipo de azangaro, tipo de azangaro. Venga, el azangaro no se bota, fe. El santadista, todo el mundo del santadista es perra. Listo, ¿no? Bien, bueno. Prima. Muchas gracias, Paso Niño, Paso Niño. Para David, Luri. Lista sea el pasangaro. Vamos. Vamos, primer día. Se viene la noche, se viene la noche. Noche tradicional, noche de fiesta. Gracias, Luri. De mi, a mi ver. Un concreto. Con Marín. Vamos, primer día. Prima. Mi prego y yo ché, caramba. Ahí estamos, mi prego. Ahora es entera, está bien. Marlene Chiongoy a ver, ¿cuándo es bien o no pone ahí? va a ser gritar mi primo hola mi primo hoy, igual director de Bancabalica señor Mica Puma director de Bancabalica de la Universidad Nacional de Bancabalica de Tampas muchas gracias muchas gracias, prima señor Mica Puma de la vida cotidiana cuando tú aprendes muchas cosas te da la certeza a la vida caminando a la vida caminar por el Perú jóvenes jóvenes viñaquinos nunca sean conformistas viajen estudien trabajen y eso es es real nunca te quedes en tu pueblo tu pueblo te puede cuando la pasas nadie te vende en la tierra de la niña yo me fui de mi tierra entonces soy alguien en la vida aunque sea hablar aunque sea dicho entonces cuando fue pero en la tierra se tiene que se toss y se pone que ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Baja, brazo, brazo! ¡Agarra, chaval! ¡Adiós! 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 ¿Qué encuentras acá? Eh... No quiero incomodarme... Atención, se falta músico. Tengo bastantes músicos de Apuría, por si acaso. La Mamilla Brillana. Saludos. Muchas gracias, la Mamilla Brillana. Por ahí está el profesor de Sandaña. Saludos a Martín. Tenemos bastantes músicos. Falta, dice... No hay problema. Listo. ¡Listo, señoras y señores! Lo picamos un poquito ahí. Para atraer la artista de la primera artista. La carretera, ¿no? Florina Viña. Con la integración familiar. La gente dice que soy rica miel, porque yo en dulce las personas. Dulce es mi voz, canto con amor, así que alegro a tu corazón. La gente dice que soy rica miel, porque yo en dulce las personas. Dulce es mi voz, canto con amor, así que alegro a tu corazón. Sí, canto con amor, así que alegro a tu corazón. Me dicen que amor te llamo. Todas las alzeras, me quieren favor. Porque estos dulceos, todos me buscan cariños, ahí sabroso, para el amor. ¡Cállate! Una abuendecita, una abuendecita, reinando. Salud, Emma. Una higiene. Arriba la gente de la rígida. La gente dice que salga bien, porque yo he dulce los corazones Dulce de tu voz, canto con amor, así yo alegro a tu corazón La gente dice que salga bien, porque yo he dulce los corazones Dulce de tu voz, canto con amor, así yo alegro a tu corazón Todos me dicen, ¿cómo te llamas? Todos los solteros me quieren robar Porque soy dulce, todos me buscan cariñosa y sabrosa para el amor Ahora sí, ahora sí Ahora sí, revela el angelito gozando Vamos arriba, vamos arriba a Sándaro Mucho cariño para toda la gente de Sándaro Eso, no me lo desespera, no me lo desespera ¿Qué dirá? ¿Con qué lento? ¿Soy el sabor? Deliciosa, tierra y amorosa, dulce, caramelo, sabor a miel Vita como una flor, dulce para el amor Por eso me dicen la rica miel Soy deliciosa, tierra y amorosa, dulce, caramelo, sabor a miel Dulce para el amor, dulce para el amor Por eso me dicen la rica miel ¿Dónde están y lo vistos? ¡Arriba! 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 ¡Arriba Tapapata, la refugia de Tapapata! ¡Arriba Tapта, la refugia de Tapapata ¡Arriba Tapapata! ¡Ahora sí,three, view Cari, cariño, si estás conmigo, después de ver a la otra, pensarás que no me doy cuenta, bandido, de las mil mañas que atiendes, pensarás que yo me doy tus mentiras, pero tú te sí me gustó. Cari, cariño, si estás conmigo, cuando vienes en la calle, cari, cariño, si estás conmigo, después de ver a la otra, pensarás que no me doy cuenta, bandido, de las mil mañas que atiendes, ¡Gracias! 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 ¡La Romila de Angeliza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dónde está la Romila de Rojas Trufillo! ¡Norte de Merea Trufillo! ¡Arriba Paisa! ¡A la la tierra! ¡Gracias! ¡Risas! ¡Gracias! 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 Alguien se va a ir en el satián local, querida de Tampapata Para mi primo, Rojas de... Para ti Bruno, Trujillo, Perú, Perú Y vamos a Trujillo Asumaki Noe Familia Bari Buena Rufel Con cariño para ti Esa Para los grandes músicos de Fribella Sin quitar a América A mis primos Todos esos primos Yotanas, ninjas de ambos ¡Eso! ¡Quiero mi tato! ¡Vamos Licha! ¡Vamos Licha! ¡Vamos Tana! ¡Grandes músicos! ¡Corporán hasta grandes! ¡Corporación de musicales! ¡Vamos Nene! ¡Eso se lo hacemos firme! ¡Lo hacemos linda, linda! ¡Estamos allá! ¡Ponte el ruido con la bola, Nene! ¡Jajajaja! ¡Peleví! ¡Premí! 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 ¡Gracias a todas las personas que están presentes hoy en día! ¡En este día tan especial para mí! ¡Y para toda mi familia! ¡Les agradezco de todo corazón que estén presente! ¡A la gente de Florida! ¡Viñas! ¡Esmeralda! ¡Pampa Rosario! Bueno, Anamí, ¿sigues conversando? Estaba furí Quiero también la gente de Piruayo De la oriunda de tu tierra Para toda mi linda Gente de Tambopata A bailar, a bailar A sacar su parejita Vamos a bailar, todos por favor Ya ¡Listo! ¡Marcamos, maestro! Para presentar esta gran orquesta Nueva Riviera Evangelista Y la guinina Tampopatina Para nuestro corazón Para nuestro pueblo Diviña ¡Esa! ¡Arriba! 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 ¡Esa! ¡Bailar, bailar! ¡A gozar! ¡Arriba Tampopata, viña! ¡La vamos a verana! ¡La vamos a morir! ¡La vamos a Florida! ¡A todos nuestros pueblos! ¡Del distrito de viña! ¡Unión! ¡Ahora vamos! Dicen Mi viejita linda Yo te quiero Yo te adoro Reina de mi vida Eres todo lo que tengo Es el día de mí Si algún día me faltaras La vida que llevo Ya nada sería igual ¡Esa! Mi viejita linda Yo te quiero Yo te adoro Reina de mi vida Eres todo lo que tengo Es el día de mí Si algún día te faltaras La vida que llevo Ya nada sería igual ¡Esa! ¡Vamos a verana! ¡Vamos a verana! ¡La madre más cariñosa! Mi mejor amiga Mi amiga y mi convidente Gracias madrecita Por darme las cosas buenas Siempre estar presente En las buenas y en las malas ¡Ahora lo vi! La madre más buena La madre más luchadora Mi mejor amiga Mi amiga y mi convidente Gracias madrecita Por darme las cosas buenas Siempre estar presente En las buenas y en las malas ¡Ahora lo vi! ¡Ahora lo vi! ¡Faz que la vida! ¡Eso no lo vi! ¡Vamos a verana! ¡Vamos a verana! Mi viejita linda Yo te adoro Yo te adoro Reina de mi vida, eres todo lo que tengo Te estaría de mi, si algún día me pasarás La vida que llevo, ya nada sería igual Reina de mi vida, yo me coro, yo te adoro Reina de mi vida, eres todo lo que tengo Te estaría de mi, si algún día me pasarás La vida que llevo, ya nada sería igual ¡Eso! ¡Buenos días! ¡Vamos a sonrisa! ¡Vamos a sonrisa! ¡Vamos a sonrisa! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Vamos a sonrisa! ¡Buenos días! ¡Vamos a sonrisa! ¡Vamos a sonrisa! ¡Suscríbete al canal! 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 Para ti, papito, se le va a dar mucho cariño. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos ayudan a tomar agua. Es el de vida de Tampapaca. Vamos a ver si se baja. ¡Traserrada! ¡Tampapaca, arriba! ¡Tampapaca, arriba! ¿Dónde estarás, mamá? ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Acabe, vamos! ¡Vamos! 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 Y esta canción ¡Para todas las miemitas! Con mucho cariño Para mi mamita Tu babynita para el chinucuy Allá en el cielo Con mucho cariño Para ti mamita ¿Dónde estarás, mamá mía? Pregunta a todos, ¿dónde saben qué te pasó, madre mía? Extraño tus besos y tu calor Pregunta a todos, ¿dónde estarás, mamá mía? Pregunta a todos, ¿dónde saben qué te pasó, madre mía? Extraño tus besos y tu calor Cuando yo regrese a mi pueblo Ya nada, ya nada, era igual El Señor fue lindo que se encontró ¡Dónde, dónde, dónde se hace! ¡Vamos, mamá! Por hoy, el propio chinchito Por la deuda, por la deuda Si tienes a tu madre en vida ¡Adórala! ¡Cuídala! ¡Ámala! Porque madre es una sola en la vida ¡Pregunta a todos, ¿dónde estarás, mamá mía? ¡Eso, mamá mía! ¡Qué rica, buenas tienes, ¿eh? ¡Linda! ¡Vamos, riesca! El cariño de una madre Es incomparable En la vida Ni con oro, ni con plata Podrás encontrarlo en el mundo ¡Eso! El cariño de una madre Es incomparable En la vida Ni con oro, ni con plata Podrás encontrarlo en el mundo ¡Eso! 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 Ahí empezamos Mami y Sama El cariño de Pugli El Instituto Imba de Lima Y eso es de ella No le gustó Me importa Ya le recomendé El Instituto Imba Ahí va contándose Se sorvega ¡Se hace! ¡Buenita! ¡Mami! ¡Listo! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Pregunto a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Te busco y no puedo encontrarte ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Pregunto a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Te busco y no puedo encontrarte ¡Eso! Tanto a buscarte día y noche Al sol en mis sueños ya te veo Y al despertarme al noventer Lágrimas me flamó en mis mejillas ¡Eso! ¡Selita de Angelista! Ropulo Rivera, Chuyupol Fernando Ramírez Orlando Chuyupol ¡Muchas gracias! Enrique Abaza Enrique Abaz ¡Vale! ¡Nos dice! ¡Azotopea! ¡Azotopea! La primera acudación iba Luego se me ha tratado en el mundo Todos hablan Que tú ya te fuiste Hacia el cielo Si eso es cierto Si eso es verdad Te pido que nunca me abandones Todos dicen Que tú ya te fuiste Hacia el cielo Si eso es cierto Si eso es verdad Te pido que nunca me abandones ¡Azotopea! Todos dicen ¡Vámonos! Que ya te fuiste Hacia el cielo ¡Vámonos! ¡Azotopea! Te pido que nunca me abandones ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Nadie! ¡Gracias! ¡Horra! 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 No quiero rosas, velas, eso de nada vale Lágrimas fingidas, yo no quiero rosas, velas, eso de nada vale No me llores cuando ya no me encuentres, ya no gustas al gobernaturado Sin miedo, no me despediré, yo ahora salí para que estás llorando No me llores cuando ya no me encuentres, ya no gustas al gobernaturado Sin miedo, no me despediré, yo ahora salí para que estás llorando No quiero rosas, velas, eso de nada vale Hola, 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 hola Maravilla, hola, con David, con David Muchas gracias Siempre lo he decidido, siempre lo he decidido Escúchala Maravilla, reglas Lo he querido, mi tempo basta, en vida te canto con mucho amor Mañana vuelto, ya no me encuentres, ya será lo que te cuente así Lo he querido, mi tempo basta, en vida te canto con mucho amor Mañana vuelto, ya no me encuentres, ya será lo que te cuente así Eso, no me voy a ver, gracias Muchas gracias No me voy a ver, ¿cómo se dice? Ya nos vamos No me voy a ver, ¿qué es que pronto? Nos vemos en la noche No me voy a ver, ¿qué es eso? Barranditas Eso, no me voy a ver, no me voy a ver, no me voy a ver, no me voy a ver No me voy a ver, no me voy a ver No me voy a ver, no me voy a ver No me voy a ver, no me voy a ver No me voy a ver, no me voy a ver No me voy a ver, no me voy a ver Con su estilo propio Y los cariñosos del centro El rey señor Gliceno Juan García Y los cariñosos del centro ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Yo me amo! ¡Eso sí! ¡Jejeje! ¡Cortenlo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ricos, Rops! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Más! 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 ¡Sigue! 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 ¡Muchas gracias! ¡Marcha! 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 ¡March ¡Ven! ¡Ven! ¡Olé! ¡Ese es lo que venía! ¡Ven! ¡La bandera! ¡Aguelita! ¡Es ver el combate que va al golando! ¡A la mesa de parte! ¡Lleva muy bonita! ¡Eso se pasó! ¡Aguel! 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 ¡Saya! 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 ¡Saya, hasta allí! ¡Saya! ¡Saya! ¡ 배 behind your submarinos maricas de la Tierra! ¡Vamos! ¡Vamos, dice la Tierra! Cuando tenía 15 años, 20 años.. ahí está Karina una de grandes lampitas también Martina hay otro que te va a reemplazar que bronca nadie me reta, nadie se quiere de tu gobierno todos tenemos que dar un pase a costado un animador un artista, un músico vamos a ver chupito un saludo un saludo de las semanas de Apurí gracias Apurí gracias Miral gracias Navidad un saludo de las semanas de la convivencia a Karina porque el niño se vuelve con tres comunidades muy importante que los inmigrantes a la mano de Karina también los gobiernos y sí y así 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh, ¡cunchilado! ¡No nos importa que acabamos la otra! ¡Vivemos! ¡Ah! ¡Está castando! ¿Por qué? ¿Estás cantando, mamá? 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 ¡Gracias! 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 No tiene edad de... ¡Pero chivón! No me llevo... El transporte de... Edad menor... El transporte de... Edad menor... Es el transporte único... Los chicos que están malcriados... Hay que... Hay que vocacer... Tranquila... Ahí estamos... Siguiendo con la ranza... ¡Gracias! ¡Gracias! Este chivito va a correr... Los compañeros de jornalista... Vamos a caminar... Buenas tardes... Viene el Vícar... Pues la semana pasada... Víctor... ¡Sí! 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 ¡Muchas gracias! Vamos... Vamos a continuar... Edi... Jala, jala, jala y ahora es noche falta dejar la pinta y законч Experience y estoy allí todo es la estadía que está ahí ponte ese bonito musical ambas ha dicho que está joven tu papá y tu papá y tu papá ¡Suscríbete! 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Tamabata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero seguridad! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!